¿Por qué se salió Edén Muñoz de Calibre 50? Vamos a ver. Sentiría si te dijéramos que somos los mejores amigos, porque realmente la convivencia como tal era aquí, pues, ¿sabes? Ok, en el autobús, en los conciertos. La promo, en los conciertos, exactamente. Y en Mazatlán convivíamos, cuando estábamos juntos convivíamos poco, ensayos, pero realmente no convivíamos tanto. Y ahora, pues, obviamente cada quien anda por su lado. Lo chingón de esto es que terminaron así todo bien, pero como él dice, no son como los mejores amigos, se puede decir. Simplemente salían juntos porque eran más como compañeros de trabajo, ¿verdad? Y esto también creo que muchos músicos lo pueden sentir. De hecho, yo también estaba en una banda y yo también, aunque eran buena onda y salimos todos bien y todo, yo los miraba como compañeros de trabajo. De hecho, desde que me salí no les he hablado. El único que le he hablado es un compa, apenas lo miré también, pero de todos, ¿verdad? Entonces mis amigos los puedo contar con mi mano. Y yo en cada plática les externaba un poco, pues, mis intenciones, de repente las ideas, que obviamente no todas las ideas tienen que congeniar a veces, ¿no? A veces es sano también que alguien te contradiga. Y de repente cuando, después de varias pláticas entendimos que no teníamos como que el mismo ideal, ya fue cuando les dije, yo creo que, pues yo camino. Y obviamente sacamos la gira, que creo que fueron como unas ocho fechas, como ocho o nueve, sacamos y dimos las gracias. Y también... Como, o sea, en el escenario ya todo. Es muy difícil encontrar un grupo de personas que tengan las mismas ideas o los mismos planes que tú. En este caso yo miraba, esta es mi opinión, pero en este caso miraba a Eden como el mero mero de calibre 50. Él tenía sus sueños grandes, a lo mejor los demás simplemente les gustaba chambear, ya estaban trabajando bien, ¿verdad? Y él quería algo más. Y la neta yo lo puedo comprender, ¿verdad? Porque a veces uno no está a gusto. Sí, ya estás trabajando bien, ya tienes fama y todo, pero ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo lograr antes de que me muera? Y la neta me dieron la oportunidad estos locos de shows, porque lo voy a decir como tal, porque tampoco quiero verme yo como, ¿sabes? Como lo que no es. Me dieron la oportunidad estos locos de prestarme su plataforma, principalmente en shows que no me necesitaban, porque es como es. Pero se han portado conmigo, la neta, bien, 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 bien cabrón. Eso es algo chingón y es algo que les recomiendo a muchos músicos que están viendo esto, si tienes amigos. Es que en la música hay mucha envidia, ¿verdad? Entonces ven este vato, ven este grupo, aunque no tengan fama y nada, lo ven echándole ganas y dicen, ah, pues no le voy a dar like ni nada. Y así como que todos están en su propio mundo y no se quieren juntar, Yo al contrario les estoy diciendo que encuentren a más grupos locales y empiecen a grabar, a colaborar, a subir videos en las redes sociales, porque cada grupo tiene, aunque no tengan muchos seguidores, a lo mejor tiene gente que los sigue y tú tienes gente que te sigue a ti y empiezan a colaborar y más y más gente los empieza a conocer, no sean mamones. ¿Contactaste de ella o ella a ti? No, yo la contacté, yo me la encontré en una playlist ahí algorítmica. ¿Neta? Sí, ahí me la encontré y yo pensé que era de otro país, no sé, me sonaba muy venezolano, el rollo muy colombiano. Y no, resulta que es de Obregón. ¿Ah, es de Obregón? Es de Obregón. Mi compa es de Obregón y le tiró un mensaje y le dije, no me conoces ni te conozco, a lo mejor nos hemos topado en algún lado, pero necesito hacer algo contigo porque me gusta mucho la manera como estoy. Pero ella te dijo que sí te conozco, ¿no? Sí, sí, me dijo que tiene como 23 o 24 años Maciel y me dijo que, pues que ya he escuchado nuestra música, obviamente, pues en Obregón lo más que se consuma, ¿no? Eso es lo chingón que él ya tenía toda esta fama y contactó a alguien que le miró el talento y no se sintió más que ella, ¿verdad? Él dijo, ella tiene talento y yo quiero trabajar con ella y va a salir algo chingón porque sé lo que ella tiene y sé lo que yo tengo y se va a hacer algo chingón. Lo chido de vivir en 2022 ahorita que todos estamos conectados por las redes sociales y miras a alguien que esté en el otro lado del mundo, pero ves que le echa ganas, que tiene un chingo de talento, es un musicazo o sabe componer, mándale mensaje, ahora se puede colaborar. Tú puedes estar aquí en California y alguien puede estar en China y pueden hacer cosas, se pueden mandar audios y de ahí sale algo chingón. Un beso de peda y me culé y aunque tú ni me topabas me traumé, era tímido pero como quiera te hablé, conectamos tanto que esa noche yo solté. La neta de Ben como compositor se la rifa la neta, esa letra, esa letra, la música llega güey, la sientes en tu alma y él puede transmitir a través de estas canciones lo que él está sintiendo en ese momento y creo que mucha gente lo siente y por eso lo apoya también. Esa es la palabra, ese es el contexto de la rola, del enculamiento. ¿Nunca te pasaba, Ben? Dice que el de tanto ir al agua un día. Sí, sí, pero pues con mi señora estoy aquí. ¿Qué va bien? ¿Cómo bajé ese balón? De pecho, de pecho y ni se vio. Sé que lo dijeron como chiste y está chido pero he visto músicos que se enculan y van de ser músicos que están tocando todos los fines y de repente se enculan y hasta dejan de tocar los cabrones pero como hombre hay que tener una misión y día con día trabajar para llegar a esa misión y no poner a una mujer antes de eso. Sí, pues es el chiste, ¿no? De ir creciendo y evolucionando y ir como, yo voy como que palomeando cositas que me voy poniendo en, pues en la vida no soy mucho de ponerme objetivos como tal pero sí sueño con muchas cosas, ¿no? Y de repente hasta ahorita todo se ha cumplido. Otra vez puedo relacionar mucho con Eden, como él dice, él no tiene metas o tiene que a fuerzas llegar aquí, si no, no sé contento, pero sí tiene sueños grandes y poco a poco lo va logrando simplemente haciendo lo que él ama día con día. Y la neta, si empiezas a seguir lo que a ti te nace y lo que sabes que eres bueno en eso, un día vas a reflexionar y vas a decir, verga, la neta, hice mucho con mi vida y vas a estar orgulloso de donde estás. Y aquí voy a acabar este video. Si les gustó, por favor, denle like, comparte el video, suscríbete al canal y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Gracias.